caracol podcast presenta. Óyeme Martín, tenemos ya los grupos con los cuales se va a disputar el mundial de Qatar a partir de noviembre, pero antes de ello, el numeral, por favor, Martín. Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bastante bien. Sí. Numeral, Peláez de Francisco en la W, numeral, Peláez de Francisco en la W. Muy bien. Hombre, la pregunta la programamos mucho antes de conocerse bien el sorteo, o de tenerlo ya en forma, pero la pregunta es, ¿Cuál es el grupo después del sorteo, ya con los ocho grupos determinados, el más fuerte, el más complicado? Vale la pena, Martín, yo doy uno, vos das el otro si los tenés a la mano. El grupo A va con Qatar, que es el país anfitrión, Ecuador, Senegal, Países Bajos. De una vez te adelanto que Países Bajos, Senegal y Ecuador, es llave pareja. Sacó a Qatar. Bueno. Ha quedado bastante claro, ¿Eh? Dame el grupo B, por favor. Sería Inglaterra, Irán, Estados Unidos, y esperar si es Escocia, Gales, o Ucrania. Ese, ese grupo tiene aparentemente favoritismo para Inglaterra, no sé la fuerza, pues, de Irán. Inglaterra ya enfrentó, Inglaterra ya enfrentó a Estados Unidos, uno a uno en el dos mil diez, y te acordás en el, en ese mundial, fue en el cincuenta, ¿No? Que en el cincuenta, ¿No? Que en el cincuenta que no, que en Estados Unidos gana Inglaterra. Bueno, Estados Unidos uno a cero. Bueno. Sí, que fue la sorpresa, y bueno, también hay que decir que Estados Unidos ya se enfrentó a Irán en el noventa y ocho, y ganó Irán dos uno. Muy bien, pero ahí en ese grupo cómodamente debe avanzar Inglaterra. Pero bueno, aquí le vamos a poner un poco, un poco de lógica, advirtiendo que en el fútbol no hay lógica, pero bueno. En el grupo C quedaron Argentina, Arabia Saudita, México, y Polonia. Es obvio que Argentina encontró un grupo relativamente cómodo. Que lo que era. Y yo creo que ahí la pelea es entre México y Polonia por el segundo lugar. Bueno. Sí. Bueno, carambas, eh, Argentina ya enfrentó a México en dos mil diez, enfrentó a Polonia en pleno mundo, en el mundial del setenta y cuatro. Sí. Que ganó Polonia tres dos. Y en el setenta ocho Polonia le ganó Argentina dos a cero. Bueno. Perdón, a Argentina le ganó a Polonia dos a cero, goles de Kempes. Y ese tres, ese tres dos fue una locura en el setenta y cuatro con el plato. Bueno, sí, pero. Eh. Eina. Bueno. Estamos de acuerdo en que Argentina no tiene, no tendría problema para avanzar. Bueno. No sé, pues, esperemos, ¿no? El grupo D. Pero digamos que si hay que arriesgarse a un a un pronóstico, un augurio, me parece al lugar lo que tú estás planeando como tal. Apuntado una vez, Argentina, Polonia. Bueno, dame el grupo D. Ay, 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 ay. El grupo D. Ay, bueno. Está bueno. Sigamos, pues. Eh, a ver, María. Uy, en este grupo, en este grupo habría podido quedar Colón, pero nos quedó. Bueno. Pero pues. Sí. Realmente el fracaso fue estruendoso. Bueno. Francia, Dinamarca, Túnez. Sí. O Perú contra Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, no. Australia. Perú contra Australia. Ah, sí. O Perú contra Australia. Bueno, aquí también, al igual que el grupo de Argentina, Francia debe avanzar. Francia debe avanzar. Y el segundo lugar, yo descartaría Túnez, pongo a Dinamarca, ojalá sea contra Perú. Puede ser. Bueno. Entonces sería Francia, y se podría repetirlo el mundial pasado, ¿no? Se hubieron Francia, Dinamarca y Perú en un mismo grupo. Exactamente. Y perdió Perú con Francia, con gol de Mbappé, perdió con Dinamarca. Eh. En este, en este sorteo, todo fue claro, ¿no? Diáfano, cristalino, ¿no? A pesar de que en la audiencia había gente que está inclinada a hacer trampas, pero el sorteo fue limpio. Bueno. Fue prístino. Grupo B. ¿Cómo no? Tenemos. Transparente. Este grupo. Se puede decir translúcido, fue translúcido. Sí. Es que además quedaba muy difícil que hicieran, ¿no? Las que hacían de Luca, que tenía la manota y entonces cambiábala. Y además con corbatín de pepas y camisa rayas y y y se ponía como una chaqueta de rombos, no sé manera, un matachimbrado. No, no, era una vestimenta circense. No, era una locura. Bueno, en el grupo E. Era el tuerquita, era el popular tuerquita. Bueno, tenemos un bebé tuerquita. Tremenda mamacita, ¿no? Tenemos en el grupo E, España, el ganador de Costa Rica, Nueva Zelanda, ojalá sea Costa Rica, por lo de Fernando Suárez, Alemania y Japón. Aquí te digo de una vez, Martín, no me vas a empezar a dar vueltas que faltan. No, apunta a España y a Alemania. Punto. Bueno, ya. Bueno, sí, ojalá sea Costa Rica, España, Costa Rica, España, Alemania, eso era una locura. Es España, Alemania en el ochenta y dos, en dos mil diez también. Fue muy bueno ese partido. Eso en España. Sí. Que ganó España con gol de Puyol. Bueno. Y en España ochenta y dos, España con Alemania quedaron cero cero. Muy bien. Entonces una completa y verdadera locura. No, pero no des vueltas. España, Alemania deben avanzar. Grupo. Está bien señor. F. Grupo F. Bélgica. Sí. Canadá, Marruecos, y Croacia. Ah. Sabes que en Marruecos la colonia más grande, o sea, en en Bélgica la colonia más grande es Marroquí. Sí. Imagínate, hay fiesta en ese momento en las calles belgas. Ah. Pero 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 viendo los últimos comportamientos, Canadá está bien, Bélgica, bien. Una locura. Y Croacia, porque tiene jugadores todavía de mucha jerarquía. Aquí el débil, pues hay que decirlo en Marruecos, ¿no? Y bueno, Canadá tiene Alfonso Davies, muy interesante, Larín, también. No, tenemos. No, y Bélgica. Bélgica tiene buen equipo encabezado por De Bruyne. Y meten a Lukaku, entonces volvemos a hablar. Y ojalá no se lesione De Bruyne, ojalá. No, pero vas a poner con ese cuento vos, que se va a lesionar. No, porque es que ha pasado. No, pero es que se recupere Eden Hazard, que se recupere. Bueno, no, yo con tener a De Bruyne y a Lukaku, te cuento. Bueno, el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Debe avanzar Brasil. Y me parece que el equipo serbio puede ser. No, pero Suiza también es bravo. Es que Serbia y Suiza son bravísimos. Camerún es muy difícil, Hernán. Bueno, no, pero yo. Es muy difícil Camerún, ¿sabes? Yo me decanto por Serbia. Ya Brasil enfrentó a Camerún en un mundial, fue en dos mil catorce. Brasil le ganó cuatro a uno. Y bueno, Brasil contra Suiza en el mundial pasado quedaron uno a uno. Brasil no pudo con Suiza. Bueno. Ojo pelado, ¿eh? No, Brasil. Y momento, ¿eh? Uy, Serbia tiene a Blaovic, tiene a Tadic, tiene a Milenkovic, ¿sabes? No, un equipazo Serbia, ¿sabes? Es que Blaovic es bravo, ¿sabes? No, yo por eso digo, por eso te digo, Brasil, Serbia, son los que para mí debieran avanzar. Ojo en Serbia con un jugador que trae orate al mundo, Costich, bueno, un animal puntero izquierdo, un salvaje, ¿no? Déjenlo es quieto. Uy, una costilla de cerdo ahora, uy, cómo sería. Costich. Una costilla con papa, con papa frita, que queda chorreando grasa, me encanta. No, la grasa la tiene que chorrear es la costillita. Bueno, dame. No, lo pueden, eso sí se sobreentiende, pero, pero, la papa debe ir ya con buena película de manteca. Bueno, manteca. Me parece. Manteca. De manteca. De manteca fresca. El grupo H es. Y con agua panela con limón. Este grupo está bueno. Este grupo está bueno. Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Podría decir yo que. Este grupo es tremenda pachanga. Corea del Sur no tanto, pero esos tres están para Portugal, Uruguay, Portugal gana, gana Uruguay, es bravo. Este grupo es tremenda pachanga. Sí. Tremenda mochilanga. Bueno, eh, Uruguay eliminó a Portugal el mundial pasado, ¿Eh? Sí. Y luego, en octavos, y luego fue a cuartos, y lo sacó Francia a sombrerazos. Ya, muy bien. Ojo. En dos mil diez, esa vez se enfrentó Uruguay a gana, fueron a penales, que ahí fue que cobró. Ah. Eh, el loco Abreu. Bueno. Ah, bueno, y recordemos también Uruguay Corea, ¿No? También jugaron, Hernán. Sí. Jugaron en, en un mundial, en el noventa, si no sé si en el noventa, en el noventa, y ganó Uruguay uno cero, gol de Fonseca. Bueno. Eh. Es muy interesante, ¿No? Lo que lo lo planteamiento. Bueno, eso. Lo que tú has traído. Bueno, después de eso vamos a seguir. Como concepto. Porque apenas está empezando el baile, los técnicos. Bueno, aquí hay una cosa curiosa, los equipos grandes no se enfrentan. Por ejemplo, Argentina, Brasil, se avanza cada uno por el primer lugar, se podrían encontrar en semifinales, semifinales. ¿De la vez? En semifinales se podrían, sí. Si van, digamos, si si van avanzando de primeros, ¿No? Hola. O sea, de primero en su grupo. Sí. Por eso. Ah, sí, sí, nos estoy dando la base que parten de primeros, salen primeros. Bueno. Exacto. Martín, ¿Cómo vamos a estar? Eh, oíme la palabra que voy a utilizar. Vamos a estar mechando, mechando información del sorteo. Vamos a traer. He recibido de ponerle cuidado porque esto, esto, yo cuando, a mí cuando me llamaron dije, no, no, que he puesto miran a dar o qué. Me llamaron de la Consejería para la Seguridad Nacional. Oye, ¿Cómo así? ¿Y eso qué tiene que ver con? No, que es simplemente que el comisionado de paz, oíme bien, el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, y delegados del Ministerio del Interior, hicieron una mesa de trabajo con hinchas de Independiente Medellín y Deportivo Cali, y lograron firmar un pacto de no agresión, pacto más bien para la paz. Ellos lo ponen pacto de no agresión. Recuerdan que representantes de un sector de la hinchada del Medellín y sus criminales del Cali firmaron el pacto de no agresión y convivencia luego de una serie de conflictos y agresiones dentro y fuera de los estadios, ¿No? Enfrentamientos habido en las carreteras próximas a los estadios de Medellín y de Palmira. El pacto de no agresión se firmó bajo tres componentes transversales. Perdón, reconocimiento del otro, y respeto. Bueno, esperemos que. Hombre, buen detalle. Avancen. Sí. Sí. Bueno, a ver si sí se empiezan a corregir estos entuertos y estos pillajes, ¿No? Sí. Y subsanar estos embrollos. Pillajes. Sí, desafueros, claro. Sí, 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 sí. Y actos violentos, Hernán. No puede ser. Martín. Sí que gracias a los a los que tuvieron esta reunión. Pues sí, la intención vale, hay que reconocerla, ¿No? Ahora, vamos a ver, ¿No? Ah, porque entre otras hoy tenemos partido del campeonato, Martín. Me imagino que estás preocupado. Claro, vamos, vamos a, sí, estoy, no, estoy levantado de las tres de la mañana esperando. Te iban a quitar el internet, ¿O qué? Has peinado que mamosillo, feliz. Ay, mira, Martín, ¿Qué no? Oíme esta noticiota, la Di Mayor y sus clubes felicitan al presidente Ramón Yesurún por su nombramiento como miembro principal del Consejo Mundial de la FIFA. Es decir, ahora sí, ¿No? Llevamos, no, ¿Qué tal eso? No, 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 no. Es que hay algo que comenta Alejandro Pino Cala. Sí. El periodista. Sí. Dice algo muy cierto, que ponen a María Clara Rojas en el comité ético de la FIFA haciendo el voto que el voto de ella, pues, salvó la cabeza de Infantino cuando se investigó la corrupción. Y ella permaneció. Ese comentario es muy al lugar de Alejandro Pino. Es cierto. Muy bien, Alejandro, se le tiene la pista. Esa señora Rojas consiguió una chamfaina buenísima porque, ah, es que al otro que religieron, se religió, eso se debió religir el solo. Fue Domínguez el de la Conmebol. Eso, Martín, ellos practican, ejercitan ese verbo. Yo te religio, tú me religes. Nosotros nos reelegimos. Así que no te preocupes que Infantino va a seguir, Domínguez va a seguir, y esta joya de Yesurún también va a seguir. Bueno, pero para eso tienen plata. Bueno, ve. Es increíble que sigan tan campantes, ¿no? Ah, no, pero es que. Con toda la desvergüenza después de del escándalo de las de la reventa de boletas. ¿Cuántas boletas? Que fue, pues, fue probado, pues, fueron sancionados. Sí. Bueno, Martín, aquí Jordan Zulbarán ya me dice, mire, el grupo bravo de ese mundial es el de Portugal con Uruguay. Bueno, puede ser, no, vamos a a pulsar opiniones. Bueno, te decía Martín, que hoy tenemos fútbol del campeonato, ¿o no? Sí. Ah, sí, Hernán, hola, sí, claro, tú tienes bastante razón, ¿eh? Sí. Bueno, hoy equidad calia a las siete y cuarenta de la noche, cinco partidos perdidos de visitante el Cali, ¿oyó? Te están animando, Dudamel, es un ánimo que te están dando. Y un solo partido ganado, o sea, el rendimiento es del dieciséis por ciento. ¿Y te quiero? Ah. Y equidad, equidad no pierde hace cuatro partidos en techo. Y te voy a decir, la mejor. La situación está de raca. La mejor cancha que hay hoy en el país es la del estadio de techo. Yo no sé, perfecta. ¿Puedo? El drenaje. No, es una cancha. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, Bernardo? Anoche hubieras visto, ¿Puedo? Anoche hubieras visto el Pantanal del juego once caldas Quindío. No, Martín, eso no jugaron porque. ¿Sabes que no me gusta, no me gusta la cancha de, ¿Sabes que no me gusta la cancha de techo? Que las porterías, que la red ya, ya. No, no. Bueno, lo de la red ya lo hemos discutido. Lo de la cámara ya lo sabemos. La gramilla. La gramilla es muy reseca. Ah. El balón se frena, no rueda bien, no sé, no me gusta tanto esa resequedad. Es tropajosa que tiene la cancha. ¿No? A mí sí me parece buena cancha. Se ve bien, pero empieza a rodar la pelota. Yo, yo estuve haciendo una investigación. A este. En esa cancha y y no, y la sigo viendo reseca. Bueno, si se ve bien, verde, pero. Eh. Yo no sé, la pelota se frena rarísima esa cancha. Muy rara. A esto no le gusta ni huevos en cáscara, ni nada. Esa cancha es buena. No he visto que ningún jugador se lesione por la cancha, por el estado de la cancha. Bueno, Martín. Vos, a vos te gustan, por ejemplo, los huevos revueltos, o más pericos, o más. Con queso, por ejemplo. Sí, te pido el favor de que retire esa palabra de perico, porque. No. Huevos blanditos. No, Martín, no. Lechoso. No, no, no. Deja eso así. Deja eso quieto, porque. Hombre, tenemos que agradecer. Huevos blanditos con un buen pan cacho. Mira, Martín, a propósito de este conmigo que nos manda Jason Andrés Abril. Este señor, desde Piedecuesta, en Santander, hola, siempre nos escucha. Dice, sea en vivo, en el podcast de Spotify. Hombre, muchas gracias a los señores de Spotify, yo no sabía. ¿Sí? Bueno. Dice que nos está yendo muy bien ahí, ¿o ís? Bueno. Eso me contó María Jimena Duzán, que. ¿Quién? Le hace un seguimiento. Estás en la entrevista política, ¿o qué? No, no, de varios temas. Ah. Y me contó que nos está yendo muy bien ahí. Yo no tenía esa información, pero bueno. Bueno. Gracias. De pronto ya me mostró, mira cómo van de bien, y dije, uy, pero esta es la competencia, le dije yo a ella. ¿Y qué dijo? Me dijo, ah, no, no, pero, pero sí. Entonces, me me reforzó y digamos el tema, diciendo, no, que que nos iba muy bien. Pero ya me dejaste. Entonces, ¿le va bien a la competencia, a nosotros, no? No. ¿Cómo es el cuento? No, no, sino que yo, yo mire mal. Ah. Entonces, ella me nosotros ya, ya pasamos por ahí derecho. Ajá. Pero le tengo un dato a los oyentes, para que vean que sí hay gente que a Venezuela la acaban de eliminar como a nosotros del mundial. Muy bien. Allá, por obvias razones, porque él llegó tarde, les tienden contrato a señor Peckerman. Pero hoy, Venezuela ya nombró su nuevo director técnico de la Sub-20. Se llama Fabricio Colochini, que fue jugador, hijo de Osvaldo Colochini, aquel que jugó en Santa Fe y en el Unión Magdalena. ¿Qué te quiero decir? ¿Cómo decir vos? Mira, la Sub-20 ya tiene técnico en propiedad. Y están buscando el técnico de la Sub-17. Todos recomendados y pedidos por Peckerman, como debe ser. El técnico que venga algún día decentemente a trabajar a Colombia, tiene que pedir esa autonomía. Es decir, yo quiero de mi lado nombrar al Sub-20, al técnico, y al Sub-17, y si quieran al Sub-15. Porque esto aquí... Esa es asesoría, ¿no? La de estos directivos. No. Esa es asesoría. No. Oyeron a... Oyeron pues al señor este diciendo, saquen a Peckerman, sáquenlo y sáquenlo y que te sáquenlo y dirá, joda y joda, joda hasta que lo sacaron. Lo sacaron, y ¿dónde está el Mundial? En ningún lado, mijo. Por televisión. Gracias. Quiero decir que menos mal, Yesurún que el del... Oye, es que también, uno es de un micrófono, siendo amigo de los directivos, ¿eso qué es? Eso no tiene presentación. Eso es un atentado, hombre. Mira, Yesurún, que es el que maneja la plata en la Federación Colombiana, afortunadamente, quedó fue en un comité ejecutivo que no es el financiero de la FIFA, ¿me entendés? Bueno. Hola, Martín. Este Colochini se retiró hace poco, Hernán. Sí, sí. Se retiró el año pasado con Aldo Sidi. Claro. Y con Aldo Sidi se retiró, y bueno, él de las divisiones menores de Argentinos Juniors y Boca, y como decís, el papá era volante de marca y central, ¿no? Defensor central de Santa Fe y de... Y ese Fabricio jugó también en Inglaterra, creo que con el Newcastle. Sí, Newcastle y Villarreal también, Hernán. Bueno, aquí hay una pregunta que es... España. Ocho millones de dólares elegiró la FIFA a la Federación Colombiana. ¿En qué lo van a invertir? Ya les contaremos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con... Bueno, Martín, hombre, su... O ¿cuándo fue jueves? Hoy es viernes. Sebastián Villa ya superó el tema de la COVID y ahora está disponible para Boca. Es probable que juegue este fin de semana contra Arsenal de Sarandí, o sea, que ya pasó. Sí, es contra Arsenal a las siete y media de la noche el sábado. Ya. Entonces recuperado de lo que es la COVID. Anoche jugaron Colón y Aldocibi de Palermo. Ganó Aldocibi tres uno en Santa Fe. Hizo gol Edwin Mosquera. Extremo derecho o izquierdo que jugó en el Medellín en el Juventud. Tiene veinte años. Hizo gol Edwin Mosquera. Le está yendo bien en Aldocibi a ese extremo que jugó en Medellín. Hola, ¿qué? Uy, Martín, también segundito que tenemos dos mensajes a esta hora, Edwin. Un momento, Martín, para reconocer a Luis Quiñones. Él juega en el fútbol de México. Ha sido declarado el máximo asistidor o pasador. Y ha sido catalogado como uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato azteca. Luis Quiñones, que nunca lo tenemos en cuenta. Pero bueno. Es verdad, Hernán, qué buena noticia, ¿sabes? Sí, hombre. Claro, jugador es zurdo, jugando por derecha. Aunque, bueno, trajeron a Tobán, que es el francés. Sin embargo, sigue jugando. O sea, Luis Quiñones tiene treinta años ya, ¿no? Sí. No fue todo. No ha sido tomado en cuenta. No, no. Pero bueno, qué buena noticia, ¿ves? Pero buena noticia. Porque hay jugadores como Luis Quiñones que forjan su futuro, su estabilidad económica, sin necesidad de que los llamen o no los llamen a una selección. Eso ya en capricho o en gusto del técnico. Pero el hombre, mientras tanto, sigue trabajando como todo profesional. Serio, me confirman que la Asociación de Futbolistas Profesionales se comunicó con con Manga Escobar. ¿Te acuerdas que está en Islandia? Sí. Está en estado de indefensión y según Escobar y los muchachos de la asociación le han violado todos sus derechos. Nadie lo defiende, problemas de idioma, mejor dicho, nada. Nadie. Yo no sé si, ¿será que hay embajador en Islandia, ola? Embajador de Colombia. Pues debe haber. Debe haber. Sí. Claro, debe haber. Pues hombre, pues. Mandémosle un puesto, dicen, una sabrosura, ¿no? Esos puestos son buenos. En Islandia que. ¿No es esto, vea? Este, porque pues es el único, ¿no? Bueno, pero no echemos el saco roto. Ve, no echemos el saco roto lo de Venezuela. No digo que vaya a ser campeón del mundo ni nada, pero por lo menos tienen un esquema organizado de qué va a pasar con ellos en un futuro inmediato. Eso aquí lo tenemos abandonado porque me dijeron, Martín, que sí puede haber de pronto de aquí al final del año una fecha FIFA o dos. Me imagino que serán en el segundo semestre, meses antes del Mundial. Estoy hablando de septiembre u octubre, de pronto. Se supondría que para esas fechas FIFA, Colombia pudiera aprovechar, pero la pregunta es, ¿con quién es? ¿Qué técnico? ¿Qué rival? ¿Cómo es el cuento, no? No sabemos nada, ¿no? No, pero digamos que ya se habla de las condiciones que pone que pone Bielsa, ¿no? Antes de un proyecto ¿Cuáles son? Piensen hablar con un técnico. A ver. Bueno, la primera condición, tomar control de la selección Colombia. Él lo toma y. Ah, por eso. Absoluto control. Sub veinte. De la selección Colombia, sub veinte. O sea, ese es la, ese es la sub veinte, la maneja también Bielsa. Muy bien. Que, pues para hablar de un proyecto a largo plazo, que ningún directivo, pues obviamente se entró, se entrometa pues en su trabajo. Es increíble que haya que aclararlo, pero pues. Bueno, hay que aclararlo. Como son por acá. Proceso largo para armar base. Cuatro años. Y plantearse esos objetivos y ver que, pues sí, se trabaja a largo plazo y a corto plazo también, pero el largo plazo es importante para ir refrescando nómina con formación de jugadores desde la sub veinte. Por eso a él le gusta ir viendo los procesos y que el jugador sub veinte sea, pues se acostumbre al tipo de fútbol de preparación que él requiere. Me falta una. Es un obsesivo del ataque. No, pero es que de de Bielsa. No, te hago la observación o la pregunta, porque eso se debe aplicar a cualquier técnico que llegue a Colombia, sea extranjero o de pronto uno de acá, cualquiera. Primero, primero que el señor maneje la de mayores, la sub veinte y hasta la sub diecisiete. Él responda por esas tres elecciones, traiga y recomiende los técnicos que dirijan la sub veinte y la sub diecisiete. Segunda condición, contrato donde se estipule quién es el interlocutor único de él, que no lo esté llamando este y el otro, no, uno solo. Tercero, que sea un contrato a largo plazo. Cuando hablo de largo plazo, supongo que es de cuatro años, que es lo que faltaría para el próximo mundial. Sí, hay gente, hay gente a la que no le gusta Bielsa, pero bueno, él participó al mundial dos mil diez con Chile, Hernán, llegó a octavos, ganó los Juegos Olímpicos de dos mil cuatro con Argentina, o sea, ganó la medalla de oro, fue subcampeón de Copa América con dos mil siete. Yo te entiendo, Martín, el técnico candidato tiene que tener una hoja de vida seria, no muchacho que diga, no, yo acabo de hacer un curso allí en la UEFA, no, no, tiene que ser un técnico de nombre, de prestigio y que traiga hoja de vida con logros que haya tenido. Si vamos a meter ese platal, pues que lo metan bien, lo inviertan bien, y tenemos esta musiquita, Martín. Hola, Martín, hay un caso curioso en este cuadro del campeonato, ¿no? Hay un equipo, Marruecos, que quedó con Croacia, Canadá y Bélgica. ¿Cuál es la novedad? Martín, ¿es verdad que ese es bosnio el técnico de Marruecos, o no? Hola Hernán, qué bonita pregunta, ¿sabes? Halil Hotchik, Halil Hotchik, técnico de Marruecos, es bosnio, pero el jugo para Yugoslavia, pues. ¿Ah, sí? Cuando estaba, pues no, no, no se había atomizado, pues, y no se había dividido. Él estuvo en Yugoslavia, era un número nueve, en España ochenta y dos, pero él, mira que él le ha ido muy bien con selecciones, porque él clasificó al Mundial a Costa de Marfil. Una. ¿Ya? En dos mil diez. Muy bien. Que ellos jugaron contra. Bueno. Portugal, contra Brasil, contra Corea del Norte. Cuéntico, entonces clasifica a Costa de Marfil. Marfil. ¿A quién más? Es espectacularmente correcto. Clasificó a Argelia en dos mil catorce, Hernán, que ese Argelia jugó contra Bélgica, contra Rusia y Corea del Sur. Muy bien. Y ese Argelia llegó a octavos, pero Alemania a lo sacó en en octavos del dos mil catorce, dos, uno. Llevamos dos selecciones. Y en dos mil dieciocho. Y en dos mil dieciocho. Pero la ventico. Llevamos Costa de Marfil y Argelia. ¿Cuál es la tercera? Y en la tercera, el, a ver. ¿No es a Japón? Es el, a Japón. Sí. A Japón en dos mil dieciocho, que le tocó con Colombia. Exacto. Eseñor. Y también, bueno, con Senegal y con Polonia. Pero es un técnico que mira, ha sido muy eficaz. No, y ahorita. Y ahorita lleva Marruecos, entonces, vamos a reacondicionar la información. Costa de Marfil. Argelia, Japón y Marruecos. Alguien dirá, son selecciones de tercer nivel. Sí, puede ser, pero es el único en el mundo que ha llevado cuatro selecciones de cuatro países distintos a los mundiales. Recordemos un partido que fue una locura. Fue de los mejores partidos de dos mil dieciocho en Rusia. Sí. Fue el que jugó Bélgica contra el Japón de Jalil Hotsik. Bueno. Y ganó Bélgica tres dos. Un partidazo, Hernán. Muy bien. Un partidazo se jugó. Muy buen técnico, sí. Muy buen técnico, Jalil Hotsik, que va con Marruecos a Catar. Muy bien. Te voy a contar que muchos oyentes responden a la pregunta, que cuál iba a ser el grupo más complicado. Daniel me dice, mire, los grupos más bravos son el E y el F, o sea, el de España y el de Bélgica. Y dice, Bélgica, Croacia, se van a sacar chispas. Bueno. Will Franco me dice, no hubo, tal vez competitivo el de Suiza, Serbia, Camerún y Brasil. Usted es bravísimo. Bueno. ¿Vos a quién le vas a hacer fuerza? Espérame, a ver, yo, mira, Winston dice, triste quedar por fuera, por el ego y soberbia. Bueno. Fíjame, me dice, Martín, el partido Ecuador, Ecuador-Catar, es el juego inaugural. Ecuador-Catar. Ah, buenísimo. Bueno. Es muy cierto, qué bueno, ¿eh? Le clasifica debutar con España. Tiene buena votación el grupo, el de España, Costa Rica, si le gana Nueva Zelanda, Alemania y Japón. Carlos Galindo, no hay grupo bravo, partidos que pintan bueno, sí, por ejemplo, España-Alemania. Habrá mucho morbo entre Estados Unidos e Irán. Bueno. El 27 de noviembre es España-Alemania. Me vuelvo completamente orate. Espérate hasta allá. Andrés Fonseca tiene razón. No sé cómo hacer. En este este mundial no hubo grupo de la muerte. El único medio medio por el partido España-Alemania. El grupo E para Astrieliana. El grupo E es el de España. Andrés Vargas me dice no. El grupo G, el de Brasil. Bueno. Hay partidos interesantes, no hay grupo bravo, dice Javier Lizarazo. Juan Hernández, el de Brasil, está apretadísimo. Al igual que. Hernán, es increíble lo que pasa con ese grupo de Francia, Dinamarca, y podría ser o Perú, ¿cierto? Ojalá fuera Perú. O Perú. Y se repite, ¿no? Lo que el mismo grupo casi. Se repite el del mundial pasado. Ojalá. Hay teóricamente la selección floja en la de Túnez, pues. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Ben Yedder va a enfrentar a los familiares de su ascendencia. Ben Yedder de Francia enfrenta a Túnez, la familia de Túnez. Claro. Ben Yedder. Pero se entienden los jugadores porque ellos hablan francés también. Martín, sí que te iba a decir, ya me dieron el dato. Colombia, esos negocios de nosotros. Colombia jugará con Brasil, un partido amistoso, en septiembre, ¿sabes dónde? En Estados Unidos. Ah, claro. El cuento de las boletas, el cuento del romero. Ya sabemos cómo es el maní. Brasil. Bueno, si es en septiembre, me imagino que esta federación, antes de dos meses, no, antes de tres meses no tiene técnico, se economiza tres meses de sueldo, ¿no? Pues hay que entenderlo también, ¿no? Claro. Sí, aquí la gente después de de que Brasil le ganó dos a uno en ese mundial a Colombia, yo me acuerdo que a Colombia le gustaba mucho el Brasil, el fútbol brasileño. Sí. Cogieron piedra muchos a ese Brasil. Yo le sigo, yo le voy a seguir haciendo fuerza a Brasil, me encanta ese equipo. Me fascina ese fútbol, Hernán, yo soy muy hinchada de Brasil. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, no, le gane, no tiene nada que ver. Pero a mí me encanta ese equipo, o sea, a mí me encanta verlo. Lo veo con mucha emoción en los mundiales, muchísima, no sé, me da, me da. No, lo que pasa es que Brasil es el que anima a los mundiales en cuanto a público y su música y su, no, eso sí es evidente. Y además tiene buen equipo, ¿para qué no vamos a decir que no? Aquí me dice Claudio Serrano, vea, Bielsa está muy viejo, viene, vea, maestro viejo, el viento y todavía sopla. Pero bueno, dice que viene de fracaso en fracaso. Hernán, te pregunto una cosa. Bueno, sí, pero, pero, Bielsa es una posibilidad, no, no estamos diciendo que lo venga o no. Es una posibilidad. De lo que dijiste vos, no. De lo que dijiste vos, de esas condiciones de él, se pueden aplicar a cualquier técnico que venga, debiera cumplir algo así como lo que pide Bielsa. Sí, él, él blinda, él le pone una coraza, ¿no? A la selección, como una escafandra, digamos. Ah, bueno. Como una cápsula. Ve, Hernán, entonces que, mira que, también, pues uno podría pensar, estos directivos, hay que ver, le encanta Gareca, por ejemplo, y conoce el fútbol colombiano. ¿A quién le encanta Gareca? Pues, uno ha oído que sí gusta mucho ese nombre en Colombia, pero Gareca estará con Perú, y habrá que esperar qué pasa, ¿no? Ese no viene porque él seguirá con Perú, y el sueño de él es estar con Argentina. Ah, eso dijo, sí. Pero mira, Hernán, y también lo de Alfaro, ¿no? Alfaro, pues tiene muchos vínculos con Colombia, ¿no? Trabajó. Pero déjalo que termine el mundial. Exacto. Ningún técnico de estos que tienen sus selecciones clasificadas va a quedar cesante, ninguno. Todos trabajan a lugares. Hasta diciembre. Entonces. A lugar, yo simplemente estoy en mi chinchorro dando alguna idea, o hablando de posibilidades, no dando ideas, hablando de posibilidades. ¿Me entiendes? Bueno, al fin estás dando ideas, pero me estás dando posibilidades, aclárame. Posibilidades. Ah, aquí Carlos Arturo, por ejemplo, me dice, mejor un cacerito, como Osorio o Luis Fernando Suárez. Yo creo que los Osorio, en este momento, no creo que tenga presentación, porque ha sido tal el desgaste de él con el tema de la América, Martín, que no creo, ¿cierto? Bueno, sí, señor, bueno, ahí hay una noticia que ya, pues, se sabe, pues, salió, pero le gustaría muchísimo a la federación, porque como él dijo que iría gratis, imagínate, se ahorran todo el billete, ¿no? Mira que América le había hecho una oferta de indemnización menor a la estipulada, ¿no? Osorio. Osorio, pues, pidió el doble de ese primer ofrecimiento, y llegaron, pues, a un acuerdo, y hay que decir que Pompidio va a dirigir a la América contra millonarios, luego puede haber un interinato ahí, ¿no? Parece que puede ser el pelicado en los vangueros, pues. Tulio dijo que no, pues, que no estuvo de acuerdo con esas rotaciones, si no se tiene una nómina, pues, robusta, en calidad, en buenos reemplazos para hacerlas. Pero entonces es Tulio. Guimarães puede ser una posibilidad, Guimarães puede ser. Tulio. En confianza, pensá bien lo que decís. Si no tiene nómina suficiente, es porque vos, que es el presidente de la América, no contrataste los jugadores. No te vengas ahora. Y pues, no, y se sale la culpa al otro, no. Si yo soy el técnico y le digo, ve, Tulio, necesito veinticinco jugadores, y me decís, no, no tengo ahí no para quince, pues el problema es tuyo, que no tiene ahí no para quince. No sabe que Osorio trabaja así. Osorio trabaja así, así trabajó en Nacional. Bueno, aquí me pide un señor, Daniel, de rodillas, que Martín ponga el anticristo de Slaya, el próximo viernes, el anticristo de ya. No, esa canción es muy, no, no, esa canción es muy pesada. Ah, bueno, ya sabe. No, mentiras, pero, pero no es leer, pues venimos con estos especiales los viernes, ¿no? Y esa canción que dice nuestro oyente, me parece muy fuerte. Ah, bueno, ya. Como que me da susto, como que me da susto. Y pa' que te dé susto a vos ya. Ay, Dios mío. Es aterradora, esa canción. ¿Sí? Ruge, esa, sí. Es que. Ruge de manera aterradora. Es demoníaca. Entonces. No sé, pero me pone mosca, ¿ves? No, 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 no. Me pone, no sé, no me gusta. Esos mensajes de Martín obligan a que los la gente salga ahora a buscar qué es lo que cantan estos bárbaros, a ver que a este les da susto. No, hombre. Hola. Sí, me da como. Hola, se recuperó. Hombre, es que también hay unos jugadores de nosotros que. Edwin Cardona vuelve que no, que ya estoy listo, ya me pasó la molestia muscular. Eh, no sé, Cardona, desde que hoy llegó a Racing Martín, muy poquito ha jugado, ¿yo? Nada. Ah, sí. No sé. Lo de, lo de Cardona, no, pero sí estás diciendo, podría volver, ¿no? Por eso, pero ¿cuánto lleva? Lleva como un mes o mes y medio y ha jugado creo medio partido. Ahora, me llama la atención Martín, que en River. Va Racing contra Sarmiento. Bueno. Eh, mañana a las doce del día, Hernán. Bueno, no. Racing Sarmiento a las doce del día. Me llama la atención que el departamento médico de River Plate también dice que está con problema muscular Juan Ángel Quintero. Entonces, la pregunta mía, pues, ¿cuáles fueron los jugadores que fueron a Venezuela? Pues, ¿estaban bien o qué? Yo no pude entender. Ah. No, pero lo de Quintero sí, a cada rato le pasa, ¿no? Eso también es muy preocupante al jugador. Yo por eso decía que el día que juegue noventa minutos, quedamos tranquilos, pero es que no, ni allá, ni acá lo ponen más de treinta. Entonces. Además, no es que le den su azotaina, su paliza en un partido. No, no, es que le pegue, no, él, él tiene problemas musculares. Es cierto. Bueno. ¿No? Y le pasa. Pero entonces, recordemos, va este sábado a las cinco de la tarde defensa y justicia contra River y a las siete y media de la noche Boca Arsenal, que aquí hay muchos hinchas de Boca y de River en Colombia. Pompilio Páez, en el América, será el encargado de dirigir el equipo este fin de semana. Y siguen llegando, hojas de vida, a la Secretaría de la América. Y uno de ellos es la una de ellas es la de Harold Rivera, aquel que fue técnico de de Santa Fe. ¿Ves? Sí, que le dio un buen impulso a ese Santa Fe cuando estaban muy mal. Él lo fue llevando, el equipo fue ascendiendo, y a los primeros lugares muy bien le fue. Al principio. Pues también le gusta Hernán Torres, también le gusta César Torres, Wilmer Cabrera, y Alexander Guimaraes, ¿No? Que salió fue por no ponerse de acuerdo en pandemia de pues de bajarse el sueldo, de esa reducción de salario. Entonces Guimaraes puede ser también. Te tengo una, Martín. ¿Será que el negocio? Que ahora sí nos preparemos para la cuarta dosis de vacuna. Eh, no que los mayores de 60. No, ¿En serio? Te estoy diciendo. Ya no más. Cuarto, o sea, más. No. Pero con una condición. ¿Vos cuántos años tenés? No has llegado a los sesenta, ¿No? No, pero ya casi. Ah, bueno, pues no te la vas a poder economizar, pero viene cuarta dosis, Martín, y entonces ahí es donde uno empieza a pensar, hola, pues estos laboratorios también tienen lo que sabemos, ¿No? Ambición. ¿Sabes Hernán que me pones a vivir unos sobresaltos indecisibles? No, la cuarta, yo digo que la cuarta dosis debiera ser gratuita, ya, listo, más, ¿Cierto? Para toda la gente, pues. Porque ya es como uno dice, bueno, no, pues no, están cogiendo de marrano a, ¿No? Al público. No, no digas así. Tampoco. Están cogiendo de conejillo de indias, un término que nunca habías oído, ¿No? Bueno. Bueno, Martín, que ahora sí, que André Felipe Román se va a ir de millonarios, pero para que la gente no se quede brava y todo, él va a dejar una parte de la transferencia para el equipo azul, un detalle que él va a tener con la gente millonarios que lo ha tratado muy bien, pero sí se va. Además, tiene todo el derecho de de aspirar y claro. No, está bien. Y yo. Esto es muy corto, esto es muy corto y además tiene ese buen detalle. No, además coincide con lo que yo le dije, no le hace bien a él ni al club que sí, que se va, que no se va, no, ya decide, se va, bueno, muchas gracias, jugó muy bien, hizo buen contrato, parece, en el exterior, creo, y le deja millonarios, como lo hizo Borré con River, ¿te acordás? Que Borré le dejó un billete a River. Cierto. Le habían, además que le habían hecho un ofrecimiento astronómico, galáctico, los de Palmeiras, y no, él no lo aceptó. O sea, un amor, un cariño con River es tremendo, y bueno, terminó yéndose por mucho menos a a Intran de Frankfurt. No se va a ganar igual lo que le ofrecían en en Palmeiras, increíble, Palmeiras paga como en Europa. Hernán, ahora que habla de millonarios, el partido es el domingo tres, a las cinco y media América, millonarios, partidazo. Está bueno. ¿En el Pascual? Partidazo. Sí, señor. Ah, porque es que. A las cinco y media de la tarde. Martín, claro que el dueño, los dueños de los estadios en Colombia no son los equipos de fútbol, a excepción del Cali, pero el Atanasio Girardot fue cedido para un concierto, algo así, un evento, y entonces al Medellín le va a tocar ir a jugar, a oficiar como local en Pereira, Martín. Si tenías el partido mejor ahí. Mira, el sábado dos de abril, a las dos de la tarde veo a Medellín en Vigado, y a las cuatro Pereira Tolima. Sí, pero ¿por qué el Medellín se va a ir a jugar a Pereira? Tienes lo que. Pues que, mira, Pereira Tolima es a las cuatro. Sí, sí, ¿cómo está bien? Patriotas Boyacá a las seis de la tarde, Patriotas Contra Nacional, y a las ocho y cuarto, Junior Alianza Petrolera. Sí. Son los partidos de del fin de semana, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿cómo no? Es correcto lo que lo que tú. Bueno, yo entiendo que el estadio de Pereira va a ser sede de uno de los partidos como local que tiene que oficiar el Independiente Medellín. Bueno, Martín, voy a volver al tablerito del Mundial. Viste la cantidad de jugadores que estaban invitados para participar en el sorteo, ¿no? Estaba Cafú. Sí, estaba Cafú, que ahí opinó, y él está muy confiado con lo de Brasil. Lothar Matius también dijo estar muy confiado con Alemania, a pesar de tener a España en el grupo, que ellos siempre arrancan los mundiales. Sí. Estando muy seguros de ellos, ¿no? Y y Alemania, ojo, ¿no? Es un equipo que va a reverdecer Laureles, va a volver a brotar amenazante Hernán, porque es un equipo, el equipo tiene a Sané, tiene a Anabri, tiene los jugadores bravísimos, tiene a Gondogan, ¿no? Ese 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 grupo donde está Portugal, Uruguay, Gana y Corea del Sur. No tenemos muchas referencias de Corea del Sur, pero. Pero tiene a equipo africano, el equipo africano, claro que los africanos, hay que decir que la mejor selección es la de Senegal, ¿no? Eso sí está claro. Sí, que tiene a Amané, y mira que esa, la de Camerún, tiene algunos jugadores, ese de Cambí, es un jugadorazo, el del León, y tiene, Hernán tiene a Chupo Mutin, que es el del Bayern Múnich, que es goleador, tiene a Anguiza, el del Napoli, no, ese equipo tiene. Tiene gente. Pues es consistente, es un equipo difícil, puede complicar. Ah, tiene aquí razón Miguel Ángel Lozano, ¿viste? Dice, estoy de acuerdo con de Francisco, esa canción Anticristo tiene frases como, comillas, Satanás tiene mi futuro, mira cómo se despliega. No, no, me gusta. No, 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 está bien, está bien. No repitas eso. Son muy feos, Hernán. Aquí me dice un señor, Francisco Torres, vea, dejen de votar corriente, hay que construir una selección desde jugadores que amen y entiendan el honor y compromiso de tener la camiseta de Colombia. A esta hora ni se les nota la tristeza y la frustración. No, no se les puede notar porque todos salieron de Venezuela y se fueron a sus países, a sus equipos, ¿no es cierto? Claro. Sí, ya. Sí. Ya está. Bueno, ahorita te voy a dar los partidos más importantes del fin de semana, porque esto arranca otra vez, ¿oís? No, sí, sí. Hay que estar pendientes de los de los colombianos, ¿no es esto, eh? Sí, 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 cate con Everest. Bueno. Y y entonces, por ejemplo, Oliver Pulguatford, Hernán, mañana, a las seis y media de la mañana. Muy temprano. ¿A qué? Ah. Va a estar despierto desde las dos y media de la mañana, más peinado que un mamoncillo. De verdad, peinado pues con primero con cepillo, que luego peineta, que Jorge Luis. Peineta de cerda pequeña. Verá, Jorge Luis Suaterna, él propone que para el técnico de la elección Colombia, Juan Manuel Lillo. ¿Sabes que Lillo? A la sombra de Guardiola. Pero. Ah, sí. Ah, esto quería decir, siquiera, se me prendió el bombillo. Te voy a nombrar estos técnicos y me decís que han ganado en mundiales. ¿Mauriño? Nada. Eh, no. ¿Guardiola? No. Nada. ¿Jürgen Klopp? Tampoco, no, son muchos técnicos. Sí, Meone. Guardiola. Te estoy nombrando técnicos de élite, pues, que uno, y resulta que sí, ellos son triunfadores en equipos, pero es que en selección es otra cosa, Martín. Te digo una cosa, Hernán, no hay equipo, no hay club que alcance un salario de esos de. No, está bien, no, no hay selección que alcance un salario. No, yo te entiendo. No hay, no hay selección que pueda pagar eso, ninguna. Pero es que no entendiste la reflexión. La reflexión va orientada a que el mejor técnico que es Simeone, que Guardiola, que Mauriño, y ninguno de ellos ha ganado un mundial. Es más, creo que ninguno ha clasificado a una selección a un mundial. Clasificado. Es que no han sido. Por eso. Entonces, son muy buenos hasta ahora, y excelentes, y destacados, y reconocidos, y premiados, en equipos, clubes de fútbol, no en selecciones nacionales. No. Hernán, vos querés, vos preferís un técnico que tenga, digamos, un recorrido europeo, o no, no, no te importa tanto eso. No, no, no me importa. No te importa. Que si tenga noción de cómo se juega. Bueno, es que hoy en día todos sabemos cómo se juega por allá y se ve, Martín, y aquí en Colombia una costumbre que se... Hola. Sí, amigos, entonces, mientras llega el el doctor Peláez, estamos viendo, bueno, me está diciendo el doctor Peláez que es que no es necesario. Hola, Hernán, ¿cómo te va? No, es que te decía que muchos técnicos de nosotros iban, digamos, periodos cortos de tres meses, hacían recorrido en Europa, iban a campos de entrenamiento de los clubes grandes, entre ellos me parece que el pecoso hizo eso, son varios, pero el técnico que venga a Colombia, como pregunta Martín, yo creo que no necesariamente tiene que venir de Europa, yo creo que no, me parece. O que haya tenido recorrido, pues. Ah, eso sí, sí. Por ejemplo, usted parecería un pelegrini, un excelente técnico para Colombia, pero sabemos que es imposible, ¿cierto? Ese no es imposible. Ve, lo que sí es posible es hacer una pausa con esta musiquita. Bueno, Martín, muchos, muchos, como te dijera, muchas novedades sobre el sorteo, ¿no? Ah, la gente está viendo cosas, ¿no? Sí. Aquí me dice Juan Carlos Millán, yo me salgo del tema, quiero ver a Iván Ramiro Córdoba como presidente de la federación, no solamente usted, pero ¿no? No, esto ya lo eligieron, eso lo de la ley mayor. Eso es entre ellos se maneja, Jorge Valderrama, lo mismo me dice, no, mire eso, eso entre, no van a hacer nada porque se les daña el negocio, se les revelan los directivos, los comisionistas, los representantes. Ah, aquí me confirma. Este trazo también. Martín, es que me confirma José Mauricio Espina, el juego del medallo en Pereira es por la suramericana, en Pereira, le toca jugar al Medellín en suramericana. Ah, ya, ya, ok. Ah, bueno, bien. Está bien. Eh, bien hecha la, la. Sí, la aclaración. Claro, Hernán, por supuesto, entonces, entonces quedamos así, ojo con Pereira Tolima, se juega el sábado a las cuatro de la tarde, Pereira Tolima, ese partido me vuelve loco, ¿eh? Y a las dos de la tarde Medellín en Vigado, el el mismo sábado. Se termina Medellín en Vigado y empieza una de las grandes locuras del del fin de semana. ¿Cuál es esa locura? ¿A qué? ¿A qué me estoy refiriendo? A Pereira Tolima. Mauricio Huertas. A Pereira Tolima. Acabe buscar un programa en vivo por YouTube, no lo están transmitiendo. Hola, muchachos de YouTube, hombre. Me pongan. Sí, hombre, háganle. Ok, no. No sé. Coge. ¿Qué les parece Joaquín Love? Love, para la selección, dice Juan Pablo. Pues ese técnico, sí. Uy, qué tal es el nombre, ¿eh? Ese sí, está repitado. No, no. Es que viene un alemán, de pronto, claro, se gana el respeto rápidamente. ¿Cómo? De los jugadores. Uy. Pero. Poner a González Alzate a hablar alemán, si es como complicado. No, pero él habla su inglés. Él habla su inglés, no tocaría ahí, contraductor, que no habla español. Señor. Español. No. No, él ejecuta en español. Bueno, ve. Su nombre. Este técnico pudiera ser. No, pero. Es bravo, ¿no? Y has notado que esos técnicos como este, Joaquín Love, dejan dirigir selecciones y no los llaman en equipos. Bueno, tal vez quién pudiera ser. Vangal de. No, tampoco. Sí, también. Pues. No, pero digo que. Vangal ha estado en selección y vuelve a un equipo. Vangal, por ejemplo. Y Vangal, ¿sabes qué? Ha sido una influencia para. Para tantos técnicos. El mismo Bielsa dice que una de sus grandes influencias en el juego es Vangal. ¿Ah, sí? A ver. Sí, 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 sí. Vangal. Sí. Martín. Pues en diciembre. Ya, las dos. Pedirle al niño, eso, pedirle al niño Dios, un reloj con alarma. Pues ya. ¿No? ¿Ahora no te gustan los relojes, no? No, no me gustan. Para nada. Y los radio. No, pues con el celular. Con el celular, pero yo jamás así con reloj estar mirando la hora en mi muñeca, no, no tengo, no me gusta eso. Eso generalmente. No tengo ni pulsera ni nada. No, no, yo entiendo. No tener reloj es muy propio. No, no me gusta. A usted gusta. Que la mira la vida así con tranquilidad. No, no, que levante esta barriga. Bueno. Hola, Martín. Carlos Amador manda un dato que es cierto. Bora Milutinovich tiene récord de cinco mundiales con países diferentes. México ochenta y seis, Costa Rica noventa, Estados Unidos noventa y cuatro, Nigeria noventa y ocho, y China dos mil dos. O sea, se une al Bosnio, ¿no? Se une al, eh, ¿me oyes? Un, dos, tres. No, ahí estás. Ah, bueno, bueno. Hernán, eh, acá dicen. Este Martínez de la radio antigua, modulando. Me oyen, me oyen, a ver, telecón, telecón. No, es que ya uno está ya con mucha edad, ¿no? No. Ya uno, uno de verdad que está ya muy quedado. Hay gente que nace vieja, ¿oíste? Oíste que hay gente que nace vieja, hombre. Dale para él. Hola, Martín. Sí. Tienes razón. Ve, Javier Rincón. Dice, Vicente, el Bosque, ganó con el Real Madrid, sí. Y con España, sí, ¿cierto? Muy buenísimo. Y bueno, bueno, tienes razón. En dos mil diez. Hernán, dicen que Pizzi, el Franco fútbol. Franco. Franco dice eso, que. Juan. Antonio Pizzi. Sí, ya muy loco. Sí, Pizzi, que que además ganó la Copa América con Chile. Jugó por España. Fue jugó por España, también Barcelona. Sí, señor. Claro. Ese técnico es es bueno, es interesante, ¿no? O no te parece. Sin embargo, Martín, yo creo que la escuela de Bielsa es la que está mandando a la parada, porque si vos tenés en cuenta San Paoli es de esa línea. Beca Cese, creo que también es de esa línea. Varios, de Ojos de Rosario, son de la cuerda de, bueno, el estilo de trabajo de Bielsa, ¿no? Más o menos. Tú sabes que Bielsa fue un discreto lateral derecho, Martín. Creo que jugó tres o cuatro partidos con Newell Solboy, no jugó más. Es verdad, es verdad. Sí. Pero él se obsesionó con la táctica desde jugador. Eso será antes técnico que que jugador. Sí, señor. Y y por de ahí viene lo del loco, ¿no? Pero él decía que le le decían así por cariño, no de forma despectiva. No, porque era la obsesión. Y a mí me me cae bien lo de la obsesión por el ataque de dar espectáculo, que que la gente disfrute un espectáculo sin fútbol tacaño. A mí eso me gusta, sí, es romántico y todo. Sí. Pero no sé, me parece honesto de él, me parece honrado, él piensa en eso también, me gusta. Una de las críticas que le hicieron en Inglaterra recientemente, y creo que hasta un jugador del Leeds se sumó a ella, pero los jugadores hablan después de que sacan a los técnicos, ¿no? Siempre pasa. Bueno, sí, pero que era que el tipo necesitaba era que el equipo ganara, que hiciera goles, a él no le importaba mucho que estuviera equilibrado el sistema defensivo. Esa es una de las críticas. A no ser que haya entrado, porque eso es lo bueno de la Premier. Los equipos de la Premier, vos nunca vas a ver los equipos pues metidos a ultranza ya, no, ellos van y de pronto sí, que no, pero están más pensando en ataque que en defensa, hoy en día. Sí. Harold Perea nos dice que si muy loco era a Joaquín Lowe en el calor de Barranquilla, que se hurgaba la nariz, ¿no? Sí. Robert Lowe. Sí, sería un poco loco verlo ahí. Ahora hay que ver, ¿en ambos crees que van a seguir jugando en Barranquilla? Sí, pero lo que pasa es que van a rotar, van a tener que. ¿Vos crees? Porque hoy, ¿sabes qué Jorge? Luis Pinto dijo una cosa que me parece seria. Si íbamos a jugar en La Paz y en Quito, vos tenés que buscar alguna adaptación a jugadores que vienen de de la parte baja, de la zona baja, ¿cierto? Sí, eso está, sí, Alejo dice que eso está negociado ya, Alejandro Muneo. ¿Que juegan solo en Barranquilla? Sí. Ay, mamá, allá está Papá Char. Sí. Dios santo. Bueno. Allá está. Allá está. Bueno. Sí, los Herley también. Ay. Aunque no, allá los Char son más, son más la locura. Que son. En todo caso. Ganadores, oye. Se le congela uno el epigastre, oye. Aquí me da, el Franco me dice, Marcelo Lippi, no, Marcelo Lippi a propósito está sonando en este momento para llegar a la sesión italiana, aunque dicen que confirmaron a Mancini y Martín, Martín, que va a seguir el Mancini. Sí. Ah, sí, señor, eso es verdad, me acuerdo que sí, va a seguir, porque además ganó la Eurocopa, eso le dio mucho crédito a él, ¿no? Sí. No. Y pues no tuvieron, sí me parece que le faltó un poco de suerte en contra Macedonia, en ese solo partido. Acá nos dice William que le gusta Scolari, le gusta Dalic, el de Croacia, y le gusta Bielsa. Sabes que Scolari, te voy a recordar, en paz descanse, José Castaño, que fue un empresario reconocido por FIFA, era como una especie de representante de Scolari, no alcanzó a ofrecérselo a la Federación Colombiana en su momento, antes de llegar a Rueda, pero él tuvo el nombre de Scolari. Lo que pasa es que también hay técnicos que han aparecido y desaparecen con una facilidad, uno que se llamó Sebastião Lazzaroni, que es que dirigió a Brasil, Martín. En el noventa. En el noventa. Después de Brasil, el hombre dirigió al Fiorentina de Italia y se perdió en el tiempo, nunca más supe de él. Sí. De Lazzaroni. Que lo elimina ese gol de esa jugada de Canilla, ¿no? Y esa jugada de Maradona. Ah, el dos uno, ¿el qué? El uno cero. Sí. El uno cero. El uno cero que era, estaba tapando Tafarel, el munito, ¿cierto? Sí, 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 en Turín. Sí, claro. Bueno. Ese partido ahí, que está en el grupo, estaba Costa Rica y Escocia. Ah, Fanny Calderón. Venía a Brasil de jugar, de eliminar a Escocia y a Costa Rica. Y viene a Argentina y hace aterrizar de barriga a los brasileños. Y el señor Calderón, feliz, con el carretero. Bueno, Martín, el grupo de Alfaro, el grupo de Ecuador, pues uno puede decir que Catar, por más de que sea local, no es tener mucha fuerza futbolera, ¿cierto? Entonces, pero Ecuador tiene a Senegal. Yo creo que el equipo de Países Bajos ahí, Martín, es el favorito. Y entre Senegal y Ecuador estará el segundo, me imagino, ¿no? Pero no le toca fácil a Ecuador. Claro que, te digo una cosa, poniéndolos a correr a los ecuatorianos y a los senegaleses, creo que hay empate. Los ecuatorianos sí corren, Martín. Esos sí nos ponen a guardar energías, ¿no? Esos van con todo. Y yo creo que Alfaro lo van a ratificar definitivamente, Martín. ¿O no crees? Se fue Martín. Fue a buscar el reloj o alguna cosa. Bueno, vamos a seguir avanzando porque en el fútbol internacional hay muchas novedades. Por ejemplo, les iba a contar del tema de Argentina que ayer resolvió inaugurar el tema del VAR, el asunto del VAR, inclusive lo utilizar en un partido donde hubo un pénalty sancionado vía VAR. Y aparentemente lo estrenaron bien. Vamos a ver si no le funciona. Bueno, tengo un goleador que fue histórico además, Gabriel Batistuta. El hombre tuvo un conflicto de impuestos. Uno los pagó, se le olvidó o liquidó mal. Pues la entidad, el tipo Dian de allá embargó todas las cuentas de Gabriel Batistuta, uno de los grandes jugadores, goleadores que fue de la Fiorentina de Italia y de la selección argentina. Él jugó el día que Colombia le ganó 5 a 0 a Argentina en el Monumental. Y me acuerdo que ese Batistuta se perdió dos opciones que la resolvió bien Óscar Córdoba aquella noche. De manera que Batistuta por ahora con los brazos cruzados hasta tanto no pague lo que le exigen las autoridades. Ah, y les tengo una buena hombre. ¿Cómo les parece que a partir de abril, ahorita, pues hoy, a partir de hoy, la Dian va a tener atención por la vía virtual, es decir, por Zoom o por alguna plataforma de ellas, lo va a atender una persona de la Dian, porque es que la Dian hasta ayer era una empresa rarísima. Le escribían, de pronto no le contestaban, pero nadie daba la cara, no había quien diera la cara. Ahora sí, usted va a poder pedir cita, solicita un asesor para determinado tema y lo van a atender y lo va a poder usted ver cara a cara. A ver qué cara tiene el hombre, que qué le dice. No, me parece bien. Y vamos con una sección donde vamos a hablar de aquellos deportistas y deportes colombianos que tienen actividad este fin de semana. conocer la actividad de deportistas colombianos. A ver, Alejandro, a las dos catorce. Hernán, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, señor, no estamos en el mundial en el fútbol, pero nuestros deportistas en otras disciplinas destacan y de buena manera. Comenzamos con el boxeo porque todas las semanas estuvimos pendientes de la actuación de los nacionales en el campeonato continental que se llevó a cabo en Guayaquil, Ecuador. Pues bien, Ingrid Valencia y Diana Romero se consagraron campeonas, es decir, son las mejoras del continente y consiguieron cupo directo al mundial de la disciplina que se realizará en Turquía. Hoy, en la tarde, Jefferson Velarcázar estará disputando el oro también. En la serie mundial de paranatación en Alemania, Carlos Daniel Serrano obtuvo una medalla de oro y una de plata en los cien metros mariposa y además batió dos récords mundiales. Nelson Crispin sumó dos medallas, una de plata y una de bronza, además de conseguir un récord continental. Sara Vargas obtuvo medalla de bronce. En el squash, en el British Open, Miguel Ángel Rodríguez, de treinta y seis años, perdió en cuartos de final. Hola. En el egipcio. Señor. Crispin. Fue el que estuvo en la ceremonia del deportista del año. El espectador, sí, señor. Ah, vea usted. Es amigo suyo. Buen señor. Y ganó medalla. Qué bueno. Sí, señor. Dos, una de plata y una de bronce y además le alcanzó para récord continental. Qué bien, Crispin. Bueno, ¿Qué más? Bueno, le decía que en el squash, que estuvo usted muy pendiente de Miguel Ángel Rodríguez, treinta y seis años tiene él, perdió en cuartos de final frente al egipcio Mostafa Asal. Al tiene veinte años, parciales doce diez, once siete, y once cinco. Como curiosidad, al terminar el partido, Asal, el egipcio reconoció que su ídolo de infancia siempre fue el colombiano, lo que hizo un poco más emotivo este partido para todos. El equipo de rugby, cafeteros pro, este fin de semana jugará frente al equipo de Chile, Seth Nam. El partido será a las tres de la tarde, mañana, en la transmisión por Star Plus, si lo quieren ver. Y si Martín no va a salir al norte a almorzar el fin de semana, puede ir a la copa colsanitas de tenis que comienza mañana en el country club de Bogotá. Muy bien, Alejandro, esperando a Martín, así se fue, el hombre, bueno, hay un detalle hombre, Andrés Roa, el jugador colombiano que actúa en independiente de Avellaneda, pues tiene el contrato que termina ahorita en junio, ahorita porque es que estamos a dos meses, y no le han, no se ha hablado de la palabra renovación, pero yo creo que el rendimiento que tiene, no solamente ha agradado a Eduardo Domínguez, que en su época fue saguero del Medellino y es técnico del independiente, lo más seguro es que Roa siga, le ha ido bien ahí. Yo, bueno, yo no sé si tan bien ahí como en Huracán le fue, pero Roa tiene mercado para permanecer en Argentina. Bueno, les confirmo que Coniglio Martín, te voy a poner un bolero que se llama, te voy a poner un bolero, búscamelo ahí, que uno que dice, ¿por qué me abandonaste, mujer? Hola, a ver, Coniglio marcó penalti anoche en la victoria de Santa Fe sobre Pasto 1 a 0, cobró bien el hombre, ganó Santa Fe. Hernán, ¿cómo la estás pasando? No, pues bien, bastó que te dijera, que consiguieras, ya me escribió un oyente, me dijo, si no tiene reloj, ya se fue, creyó que se ha acabado, se fue. No, tampoco, imposible. No, para nada. Hernán, Once Caldas cero, Quindío cero, ¿no? En Copa Colombia. Uy, una guase, ese partido no lo han de jugar, pero bueno, lo jugaron, ¿no? El 7 de abril, la vuelta, oís, y Pasto en Pasto perdió con Santa Fe, como vos decías, el 7 de abril, también la vuelta. Ojo que Santa Fe jugó mucho tiempo con 10 hombres, porque Chico fue expulsado. Sí, señor. Bueno, trajo resultado el chapulín Cardetti. Martín, Efraín Montoya me dice, Bielsa renunció a la selección de Chile por no estar de acuerdo con la dirigencia. Imagínese lo que sería con la nuestra. No viene, no dura. No, no. Pero quiero decirle a este señor, a Efraín, así en confianza. Efraín, esos técnicos que vienen con la cartilla de Europa, esos sí traen los contratos que llaman blindados. Ahí sí, mejor dicho, si le llegan a incumplir al tipo, ese sí se lleva a la que encuentre, porque esos tipos todas las cláusulas tienen su venenito. Ellos han aprendido los de aquí, los de aquí, bueno, sí. Pero no creo. Ellos tienen lo que se llama caparazón contra ponzoñas. Ponzoñas. Escafandra se llama eso. Uy, qué es. Contra mordedura de barracuda. Martín, vos te llegas a encontrar en una ciencia. Tiburón. A Yesurún y a González, alzate, ¿qué haces? Apagar la luz. Marcas todos los botones. Yo me le quedo petrificado. Pues con esa mirada, con esa mirada de ese guayabo con los ojos cárdenos de que tiene esos ojos rojos, este Yesurún. Bueno. Además, como como si hubiera tomado whisky hasta tarde. No, él no toma. Mira, Martín, no. Cuidado. Se llama el Cali tuvo un jugador de la peña. ¿Te acordás? Un un volante. Sí, man. Que fue. Volante ocho. Fue campeón en el mundialito que llamaron del ochenta y uno. Y vino al Cali y aquí no pasó mayor cosa. Volante. Pues es que ahora hay un Carlos de la peña. ¿Será familiar de él? Es un uruguayo también. No, pero sabes, sí, sí, el que vos decís, es el que venía de Ucrania, de pena. Exacto. ¿De pena o de peña? Yo lo tengo como de la peña. Entiendo que es. Ah, ya. Sí, no, pero este es de pena. Creo que es de pena. Sí, sí, sí. Bueno, ese jugador. Mira, sí, sí. Lo quería el Vasco de la gama, ya como que habían convenido todo, condiciones, pero parece que se atravesó el Inter, debe ser de Porto Alegre, y el jugador, como vos decís, era del dínamo de Kiev, ¿no? Claro. El uruguayo. Mira, es un extremo izquierdo, es zurdo, tiene treinta años, él empezó la carrera nacional de Montevideo, jugó en el boro de Inglaterra, y sí, Hernán, lo quiere Alexander Medina, el cacique, en el uruguayo. Claro, pero mira que ellos tienen a Tyson, que es un extremo izquierdo que llegó del Shakhtar, tienen a David, que llegó del Fortaleza, y tienen a uno, Hernán, que es una promesa tremenda, que era del Sao Paulo, y lo vendieron al Barça, y estuvo en la masía, que es Gustavo Bahía. Entonces debe ser que va a salir alguno de estos tres extremos izquierdos para que llegue de pena. Vamos a ver. Sí, puede ser. Te quiero confirmar que hay un jugador brasileño, que se llama Vinicius Tobías, jovencito, lo llevó el Real Madrid, estaba en el Donest, en el Charta Donest, llegó a España, y de una vez lo mandaron a jugar en el equipo de la filial, en el Castilla. Es decir, el Real Madrid, españoles, brasileños tiene, acaban, creo no, todavía no le ha salido, pero está por salir la carta de nacionalización de Vinicius para liberar un grupo de extranjeros. Aunque en Europa, el problema que hay para todos los equipos, que en estos días lo reclamó alguien, ah, Arrigo Saki, ¿te acordás que dijo? No, es que mira, aquí en Italia hay muchos jugadores extranjeros. Entonces le dijeron, vea, señor Arrigo, hay una norma que habla, o utiliza la palabra extracomunitario. Entonces los jugadores europeos que circulen en Italia no son extranjeros, son extracomunitarios. Ese es el problema que tiene, y por eso vos ves la cantidad de jugadores, la mayoría de los equipos tiene ocho y nueve jugadores que uno sabe, que no son de allá, pero tienen el asunto del extracomunitario. En cambio, Hernán, el Real se fue por los brasileños, ¿no? Vinicius Tobías es un lateral derecho. Sí. De Inter de Porto Alegre se formó ahí, va al Shakhtar, y del Shakhtar va al Real Madrid. Exacto. Pues para Castilla, y el Shakhtar había pagado tres millones de euros por Vinicius Tobías y debía tres. Real Madrid pagó los tres al Inter de Porto Alegre y se hizo el jugador. Es un lateral derecho, dicen que va a ser tremendo. Vinicius Tobías. Ha habido varias noticias de brasileños, Hernán, ¿no? Para Europa. Sí, pero mira, pero para un momentico. Ayer contábamos de cómo dos equipos, sobre todo el Real Madrid, piensan a futuro, ¿no? Que quién va a reemplazar a Casemiro cuando se retire en un año o dos, tan, tenemos a fulano. Mire, que es que en Modric tenemos ya jugador. Y ahora, me decís que es lateral derecho, donde Carvajal la pasa más. A mí que me parece jugador tan regular o la, tan, tan rústico ese de Carvajal. ¿Te parece? ¿No te gusta? No, vos no lo ves. A mí me parece que un jugador de metal, dejo es que le da martillo en el yunque a eso. No. No, pero, pero ha ganado cositas, ¿no? No, sí ha ganado cositas. Él ha tenido un problema esta temporada. Pero ve, vuelvo a la historia. Entonces, el Real, fíjate que a dos años, tiene un equipo ya prácticamente en cierne. Ya lo tiene más o menos craneado. Pues, mira, se dice lo de Choameni, que es el volante de ascendencia camerunesa, que es francés, que es del Mónaco, dicen que estaría cerca al Madrid para, para reemplazar o tener ahí, pues, tener un reemplazo de Casemiro, ¿no? Y está Camavinga, también que es un volante más ocho. Este Choameni es un, es un volante más, como le dicen los españoles, pivote, ¿no? Es volante de marca. Bueno, pero, vuelvo a decir, piensan mucho. Y mira que hay otro brasileño hoy que juega en Italia, Brenner, está en el Torino, seguramente va a pasar al Internacional de Milán, ¿no? Tiene, y mira, ese Brenner es, es un central que hace poco fue gran figura con Torino contra Juventus, fue tremendo ese día de ese partido, y ese día se cotizó aún más, no estaba tan cotizado nada más porque ya tiene veinticinco años, mide un ochenta ocho, Bremer, defensa central, es derecho, el paso del Mineiro al Torino en dos mil dieciocho en cinco millones, cinco millones ocho cientos mil dólares, o euros, euros, y hoy vale treinta, y pasaría al Inter de Milán, está cerca, sería el reemplazo del neerlandés Debris, que tiene treinta años, que no va a renovar, podría ir al Tottenham, donde ganaría mucho más dinero Debris, y este Debris era del Feyenoord, jugó en Lazio, y estaba en el Inter, y parece que no renueva, entonces Bremer sería el reemplazo de Debris. Bueno, yo no he chequeado si todos los equipos de Colombia están luciendo publicidad de una camisa, o de una casa de apuestas, no sé, no me he puesto a contarlos. Traigo la historia, porque en Brasil, solamente hay dos equipos, Palmeiras y Atlético Paranaense, que no lucen publicidad de casas de apuestas. Hay diez casas de apuestas diferentes que tienen publicidad en todos los equipos. Es decir, el noventa por ciento del brasilerado está en poder de las casas de apuestas. La pregunta, ¿eso es bueno o es malo? No, no me parece bueno. No me parece bien. No. No sé, no, no, no es conducente, es como, es como, no, no me parece que sea, que sea claro, ¿es? ¿No te parece? Es que mezclar el azar, la suerte, las cartas con el fútbol, pero no sé. Claro que yo para nada decir, no, pero es que nos pagan mucho. Ah, bueno, pues póngala ahí. Y mientras tanto. Sí, pero es un conflicto de intereses, es un conflicto. Sí. Es un conflicto de intereses, puede haber, ¿no? Conflicto de intereses. Hernán, mira que el Palmeiras tiene en su camiseta una empresa que llama Crefisa, que es una financiera que tiene un millón de clientes, imagínate, o sea, esa empresa es una locura. Tiene la central en Sao Paulo, es una empresa financiera tremenda, y ese es el patrocinador de Palmeiras. El de Paranaense creo que todavía no tiene. Por ahí vi la camiseta de Paranaense, Hernán, una belleza, que son como líneas diagonales negras y rojas. Me encantó ese uniforme que tiene Paranaense para esta temporada. ¿Sí? Sí, no tiene, no tiene entonces el patrocinio. ¿No es cierto? Bueno. Bueno. Hombre, los equipos, te quiero decir, se me está yendo esto. A ver, Martín, me oís ahí. Te oigo como un verdadero cañón. Es que el delay, el delay se te, se te aumentó, me parece, se te aumentó una locura. Hablando de brasileños que estaban en Ucrania, ojo con este jugador, TT, extremo derecho zurdo, va al León. TT está en el Shakhtar Dones. Por lo de la guerra de Rusia y Ucrania, sale este extremo. Esos extremos derechos zurdos sí que se dan. En Brasil, se caen de los árboles, además de enorme calidad, gran habilidad, son escalofriantes con con sus amagues, sus engañifas, su electricidad. Estos jugadores, TT es uno de estos, de las divisiones menores de gremio, él había pasado al Shakhtar en quince millones de euros. Ahora pasaría al León en veinte millones de euros. Martín, esto, hola, esto no está inventado. Los japoneses han perdido el tiempo, los chinos, esto no, se va, viene, el internet, la no sé qué, el delay, nada me habrá dicho Martín. Pero bueno, como yo sí tengo reloj, te digo que son las dos de la tarde, veintiocho minutos, y vamos a continuar. Hola, vos hablas, los brasileños siguen moviendo el mercado en Sudamérica. Sí. Pero, pero Martín. Lo de TT, dice. Sí, sí, pero te tengo una que no es con brasileño. Descubrí, no, descubrieron no. Anoche sorprendieron a alguien en Barcelona, conversando con directivo alto de Barcelona, por el jugador Rüdiger. Rüdiger. Ah, sí, señor. Ah, sí, vi. Veintinueve años, Hernán, el Barça lo quiere, este jugador de ascendencia Sierra Leonesa, nacido en Berlín, jugadorazo de los mejores defensores centrales del mundo, uno noventa, de las divisiones menores del Stuttgart, Stuttgart, Roma, Chelsea está ahí, está ahí, y su valor es de treinta y cinco millones de euros. No vale más, pues porque tiene veintinueve años, pero el valor está en treinta y cinco, el Barcelona ya tiene a Christensen, el danés, pues tiene a Piqué, pues tiene a Eric García, y Barça, además, otra cosa, Barça quiere al lateral derecho del Ajax, más Raúl de Marruecos. Bueno. Y el Madrid también quiere a Rüdiger, pero ¿qué tal la bandola que está armando el Barça? Una locura. Bueno, ya la vamos a hablar, la vamos a analizar, porque hay que escuchar esta musiquita. Aquí, aquí me contesta Franklin Serrano, viéndolo por encima, ninguno de los grupos es tan fuerte como para considerarlo de la muerte, ¿sí? Yo creo que fue una, un sorteo muy, ¿cómo te dijera? Muy equilibrado, Martín, no hay así, ¿no? No sé. Es cierto. Cuando empezó, que le salió a España a Alemania, uno dice, uy, hijo de madre, aquí empezó, empezó una locura, ¿no? Pero bueno, pensar que ahí podría llegar Suárez con, con Costa Rica, ¿no? Sería. Ah, sí. Cierto. Un sueño, sería un verdadero sueño. Bueno, pero, es que entre otras, Martín, si logra pasar Costa Rica, Suárez habrá llegado a tres mundiales como técnico, ¿no? Claro, pues con Honduras llegó, con Honduras y con Ecuador. Ecuador. En dos mil seis, sí. Ecuador. Dos mil seis. Claro. Después lo sacó en octavos Inglaterra, con gol de Beca, me parece, sí. Sí, no, está, está, sí, pero el sorteo en general, no, no tuvo un grupo fuerte, grandote, así. España, Hernán, sería España, Costa Rica, Alemania, Japón. Sí. Muy bueno ese grupo, me encanta. Sí, está bueno, pero digo, no hay un grupo así, pues, de, de muerte, que uno diga, este va a ser el, ¿no? Y, y como estaban protegidas las cabezas de series, las grandes, por eso te decía que Argentina, Brasil, se llegan a jugar, si acaso, en semifinales, o sea que. Sí. No tendríamos finalista suramericano. Bueno. Hernán, Hernán, viste que, hablando del mundial, viste que Argelia quería reclamar y hacer repetir el partido contra Camerún. Ah, sí, ¿cómo? No, pues es que el, el hombre de Argelia es por un gol, ¿no? Martín. Sí, sí. Por un gol. Es, mira, es, el delantero es Limani, a ese, a ese delantero le anularon un, un gol por fuera de lugar, cuando iban uno cero perdiendo. Sí. En los noventa minutos. En el, en el suplementario le anularon otro por su puesta a mano, una jugada muy rara y muy difícil, sí parecía como con la mano, pero era, de verdad, es una jugada complicadísima para un árbitro, y el árbitro de Gambia, Bacarí Gazzama, primero lo había dado el gol, y luego no, y luego, pues, fue al VAR y, y se echó para atrás, se echó reversa, y entonces Argelia quería reclamar, hacer repetir ese partido, pero nada que hacer, y ya Camerún está en el mundial, en el grupo, pues, está en el grupo de Brasil, ¿no? Sí. O sea, está Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Bueno. Es que mira, que no hemos hablado de una cosa grave, no, grave no, hay ocho estadios para el mundial de Qatar, muy bien, me puse a ver las capacidades, estadios, los partidos, los estadios que van para finales, son, la ciudad se llama Lusail, y la otra se llama Albiat, Albaí, una tiene, la primera tiene capacidad para ochenta mil espectadores, la otra para sesenta mil espectadores, pero te cuento que los ocho estadios son espectaculares, hay unos de cuarenta mil espectadores, no sé, pero yo creo que en general, Martín, sí va a haber lleno en los estadios, porque dicen que que ya hay una cantidad de boletas comprometidas y vendidas, ¿no? Bueno, el estadio, por ejemplo, el municipio de Aldayén. Sí. El estadio icónico, pues, de Lusail, mira, es el ese es de noventa y cuatro mil quinientos espectadores, es una locura, el de Albacrá, el municipio de Albacrá, tiene cuarenta mil espectadores, el de Doha, tiene dos estadios, el de cuarenta mil, el otro que es una belleza, el estadio Altumama, sesenta y nueve mil, ese estadio de Doha es una locura, es una marranera total. Bueno. El, el de Califa, estadio internacional Califa, cincuenta mil espectadores, el de Rayán, donde juega, ese es el más hermoso, donde juega James, en el estadio Ciudad de la Educación, llama Rayán, hermosísimo estadio de cuarenta y cinco mil espectadores, está el estadio Ahmed Binali, en Rayán también, cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta, y en el municipio de Yor, está el estadio Albait, con capacidad para sesenta mil espectadores, hermosísimo, hermosísimo, sobre todo, el del estadio Ciudad de la Educación, en Rayán. No, eso, por problema, estadio no va a haber ni de seguridad. Bueno, hola, Martín, los gores, no, los gores del pacífico, tengo que decirlo, pues tienen la tendencia a no cumplir horarios, no deben ser como vos, no tienen reloj, y por ejemplo, ese Arboleda, el ecuatoriano, jugó. Robert. Y tenía que llegar al San Pablo, ayer jueves, ¿no? No, no, se presentó, entonces el club le dice, joven. ¿Qué pasa? Sí, que, sanción, hay que meterle sanción, indisciplina. Llama a Robert Arboleda, tiene treinta años, clasificó al mundial con Ecuador, entonces, ¿qué sucedió, hombre? Sí. Le brotó esa dipsomanía concupiscente, celebró, sí. En un tremenda jarana, en tremenda carnes tolenda, y pues le llegó tarde, porque se quedó por allá en Loja, y fue en Quito, ¿no? Los jóvenes oyentes, el hombre quedó en una rumba, punto, y ya, lo encarretó allá, se le olvidó que tenía que regresar, y llegar a tiempo, y no llegó, bueno, Martín, pero también tengo otro dato, ah, no estabas cuando conté del embargo a Batistuta, no ha habido todavía solución, se le olvidó pagar impuestos. Ay, con. Ay, Hernán. Todos los activos, los guardaron, bueno, los embargaron. ¿Te puedo comentar algo? Sí. ¿Te puedo comentar algo de ello? Contame. Mira, resulta, resulta que, que, que pues él tiene, si vos pasas a dólares, la deuda son cuarenta millones de dólares, Hernán. Uy. O sea, estamos hablando de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos argentinos. ¿Ese es la deuda o el capital? Sí, Hernán. No, la deuda es una locura, ¿no? Porque los bienes de él es como son, no como de cien palos. Ah. Pero es una locura, Hernán, es una locura, o sea, el tipo dejó de pagar impuestos, no estuvo de acuerdo con el impuesto a la riqueza, más el quince por ciento de intereses, eh. Bajito, aquí la diante clava el diecisiete por ciento de intereses. Oye, las contribuciones a la seguridad social. No, no. Cuando vi estas cifras, yo dije, pero Dios mío santo, ¿esto qué fue? ¿Qué nos pasó? Hola. No. No. Más de verdad. El hombre tiene que. Gabriel. Primero, proceder al desembargo. Eso vale un billete, hay que pagar las costas, los abogados, te doy cuento. No, el hombre, lo veo perdido. Ve. Mira, son un dólar, son ciento once pesos argentinos. Eh. ¿Me entiendes? Sí. O sea, que sí puede ser, o sea, sí puede ser cuarenta millones de dólares. O cuatro. O sea. O es como. No, no. La división tuya. No, no, Hernán, no, Hernán. Seguro, ¿no? No, Hernán. Bueno, yo te creo. Cuarenta. Además de la plata. No, estoy estremecido. Ve, Martín. Eh. Hombre, que al Tata Martín lo tuvieron que someter a otra intervención quirúrgica, hombre. Sabes que el el Tata no parece estar bien de salud, me lo la impresión que me da. Y. Ah, vení, te cuento. Ellos clasificaron, pero no sé el Tata, ¿cómo está? Le pasó lo que le pasó a tostado en el Mundial de México setenta, se le desprendió la retina. Ah, bueno, pero es una operación. Ah, claro. Y fue un. No, pero fue un procedimiento de quince minutos, él se le había además tapado. Sabes que aquí. Uy, Martín, siquiera me acordaste. Te voy a decir. Aquí en Colombia hubo un jugador que perdió parcialmente la visión. Era de apellido Joffre, era argentino, era un extremo izquierdo, estuvo en el Magdalena. Bueno, Joffre en un partido en la costa. Vos sabes que en la costa hay mucho, o había pues en esa época, canchas mezcladas con arena. Haya mucha arena, ¿no? Campos, campos duros. Y de pronto, el balón de esa época era balón de cuero. Uy, dejó que era pesado y de cuero. Y de pronto, sacaron un remate lejos de él, pero la pelota pasó y le rozó. Le rozó un ojo. Perdió la visión, Martín. No sé si fue por la arenilla, porque es como si el balón lo hubiera raspado y perdió la perdió la visión. Joffre ya falleció él. Atención amigos. Atención amigos. Atención amigos. ¿Qué? Eh, a Tata Martín además se le había tapado un conducto lacrimal, es decir, él solo podía llorar para adentro. O sea, él estaba llorando en la en pues en la dirección incorrecta. Ahora ya puede llorar en la dirección correcta, para afuera. Hola, prensa. Buena disculpa. Ya le destaparon. ¿Qué te pasa? Que no lloras por este drap. No, estoy llorando para adentro. No, bueno. Bueno, en la dirección incorrecta, pero bueno, ya. Ya. Ya quedó, o sea, se va a recuperar rápido, pero no. Pero. No fue tan grave, digamos. Pero te acuerdas que a Tostado le pasó Hernán contra Perú. Le están, le están buscando el pierde en México. Algunos medios, ¿no? Ajá. Aquí quedó Jim sorprendido del manejo de las lenguas árabes de Marín, de Martín. Bueno, me había sorprendido el tipo. A mí. No, a pesar de la falta de mundo. Sí. Carachas. ¿Cierto? Sí. Sí. El estadio Ahmed Bin Ali. Martín. Ben Ali. Ve, hoy me encontré. Bin Ali. En el sorteo. Estaban invitados exjugadores, me pareció buen detalle. Y me encontré a uno que hacía rato no sabía de él. Un australiano que había jugado en la Premier. ¿Qué hija? ¿Te acordás un nueve? Ah, sí. El canguro. ¿Te acuerdas que él? Sí, sí, sí. Sí, él, él. Y además un un saltador impresionante, ¿oís? Tipo de los que más salta. Y un cabeceador siendo bajito jugó en el Everton. Hombre. Muy ¿Y sabes quién estaba? Ococha. El canguro. Ococha, el de Nigeria. El de Nigeria. Ococha. Claro que jugó tanto tiempo en la Premier. Y estuvo Lothar Mateus. Sí. Viste que Lothar Mateus tiene o tenía una, no sé, una mirada, le ha cambiado la mirada bastante, ¿no? No, este es el único que le ha cambiado la mirada. No, no, la, en la mirada de San Pacú, se le dice así, es cuando se abre mucho el ojo. Entonces, él miraba hacia el lado derecho y se le abría el ojo de tal manera que los, el globo ocular izquierdo, como con exoftalmia. Entonces, él miraba y, y sí le ha cambiado. Señor, les tengo, escuchen esta, esta disertación. Martín, yo no puedo creer. Un oyente me dice, pregúntele a Martín si el signo zodiacal influye en el nombramiento de un técnico. Por ejemplo, el de Marcelo Bielsa. Bueno, gracias por la pregunta al lugar. ¿Por qué? Si Bielsa lo contratan, ojalá sea después de septiembre. No es conveniente contratarlo antes de septiembre. ¿Por qué? Porque en este momento está el año nueve. El año nueve es el final del ciclo. Si tú contratas al, al técnico, a, o a la persona al final del ciclo, muy posiblemente ese ciclo, ese ciclo que está por terminar, termine con la renuncia o con el hecho de que esa persona se vaya. O no dure el ciclo. No dure, ¿por qué? Porque está en el último, está en el noveno ciclo. ¿Qué pasa? Que a partir de septiembre ya empieza un primer año, un primer ciclo. Es mucho más conveniente contratar en el primer ciclo que en el noveno. A eso me refiero. Entonces, si lo contratan después de septiembre, puede ser más exitoso lo de Bielsa. Si lo contratan antes de septiembre, carachas, me dejas dudas, ¿eh? He guardado respetuoso silencio porque esto ya sigue la etapa del congolo, pues, que para contratar al tipo, hay que mirar que, ¿en qué libro leíste sobre los ciclos? Ay, Hernán, son años y años trabajando en el tema, la experiencia. ¿Qué tal este otro? Sí, entonces. Walter Cote, soy Walter Cote. Mira, si esto lo oyó, Yesurún dice, estamos hechos después de septiembre. Oye, Yesurún me oye, Yesurún me oye, por supuesto. Sí, Yesurún se ahorra abril, mayo, junio, julio. No, yo creo que más, ese mal a vos sí te oye, Hernán. A vos sí te oye, a mí no, pero a vos sí. Bien, pero. Es que a hablarle. Ese cuento que nos acabas de echar, ¿tiene algún asidero científico? Sí, lo tiene. Lo tienes. No, Hernán, ojo, ojo que la astrología es algo muy serio. No, yo sé. Es milenario y se da por la observación del cielo y ver que lo que pasa en el cielo puede afectar lo que pasa en la tierra. Entonces, atención con ello, no estamos, no somos una rueda suelta, ¿eh? No somos una rueda suelta, es decir, si uno observa el cielo y ve lo que pasa en la tierra, uno ve que lo que pasa arriba tiene influencia en lo que pasa abajo. Eso es así. Bueno. No, en parte puedes tener razón porque los campesinos para sembrar tienen que mirar. Por eso. Por eso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué estamos? Yo iba hasta la parte de la siembra, pues, pero ya este que no lo contraté. No, un momento, tú no eres una rueda suelta en el universo, tú eres parte del engranaje. Ay, Dios mío. Entonces, a ver, con el momento que naciste, ¿dónde estaba Venus? El momento que naciste, ¿dónde estaba Marte? Eso va generando unas influencias que son pues, caramba, se se pueden ir acentuando, se pueden ir viendo, se pueden ir moderando, pero las influencias están, ¿eh? Sí, sí, yo le presento disculpas a los oyentes porque hoy le pregunté a este otro y me sacó una carreta que yo me, no sé, debe ser, debe ser así, hay que respetar todas las cosas, pues, pero. Pues que cuando yo arranco, yo arranco a hablar de, a hablar de astrología, voy sobre unos carriles de un mecanismo realmente que se vuelve fragoroso, que se vuelve hasta escandaloso y se vuelve estrepitoso porque me emociona. Aquí hay jugadores que son exagerados, ¿sabes qué dijo ese, ese personaje de Dibu Martínez, el arquero, cuando conoció el sorteo? ¿Qué dijeron? ¿Quiénes son los favoritos para ganar el mundial? ¿Sabes qué contestó? No puede ser favorito otro cuando el mejor del mundo es nuestro, se refiere a Messi. Entonces, ¿cómo te parece? ¿Vos ves favorito a Argentina, Hernán? No, bueno, para llegar a finales, sí. Yo lo veo. Lo que pasa es, vuelvo y te digo, si es, si ganan sus grupos, tanto Brasil como Argentina, primer lugar, no se encontrarán sino en semifinales, y en semifinales se queda uno. ¿Ah? Yo estoy viendo a Argentina con algo astrológico poderoso. Ay, no, la va a meter más. En serio. ¿Eh? En serio, Alemania lo estoy viendo también. Sí, bueno. Y además que yo no estoy diciendo que que va a requerir de acicates externos o algo nuevo, es una influencia real, es una influencia real que está ahí, y donde Argentina puede dar el zarpazo, ¿Eh? Fratricidad. Bueno, no sé. Es otras cosas, es el último mundial para Messi, ¿No? Sí. Ahora, a mí me encanta el fútbol de Brasil, quiero que le vaya bien, porque ese fútbol es generoso, porque ese fútbol es vistoso, me gusta eso, me cae bien Tite, aunque aquí no cae muy bien Neymar, por ejemplo, a Tite me cae muy bien. Quiero que le vaya bien. Es que, mientras aquí estamos hablando, y por lo menos dándole la posibilidad a que sea un técnico extranjero, nacional, no importa, en Brasil, Dunga, ¿Te acordás de Dunga? Claro. Ese volante bravo. Sí. Dijo, mire. Sí, del ínter de Porto Alegre fue. Sí, del ínter de Porto Alegre, y de la selección, fue capitán de la selección. No, del 94. Exactamente. Y Dunga dijo simplemente, mire, están mencionando que a Tite, porque Tite se retira terminado el mundial, eh, de Brasil, que va a reemplazar Abel Ferreira. Dice, no quiero técnico extranjero en la selección de Brasil. Oye, el fútbol de Abel Ferreira no gusta mucho. No, no, no. A los brasileños, es es defensivo, parece pando, pero es un fútbol proditorio que aguanta y luego contraataca, da resultados, pero no da espectáculo, ¿No? Y ve, también hay gente que dice, bueno, y si Tite se va de de Brasil, pues que venga a Colombia. Lo quieren los equipos más importantes de la Premier, los más importantes del mundo quieren a Tite. Sí, será. Lo quieren. Sí, entonces, claro, Hernán, lo quieren, y por ejemplo, hay varios en Inglaterra que dicen, ojo, si este señor se queda, si se va a retirar de la elección brasileña, venga para acá. Ojo con eso, ¿Eh? Es un técnico muy complicado, o sea, es casi imposible para Colombia o imposible. Bueno, pero te te voy a dar un dato. Estos son los técnicos extranjeros en Brasil en este momento con club. Botafogo tiene a un portugués, Luis Castro. Flamengo, a otro portugués, Paulo Sox. Palmeiras, otro portugués, Abel Ferreira. Corinthians, otro portugués, Víctor Pereira. Atlético, Mineiro tiene a un argentino, Mohamed. Fortaleza tiene a otro argentino, Bof Boda. Santos tiene a otro argentino, Fabián Bustos. Internacional tiene un uruguayo, Medina, y Curitiba tiene un paraguayo, Morínigo. O sea que son cuatro portugueses, dos, tres argentinos, un uruguayo y un paraguayo. Esos son los técnicos hoy, nueve, Martín, nueve, lo tengas en cuenta, en Brasil. Curitiba. Oye, la serie brasileña está una locura, Hernán. Empieza el nueve de abril. Arranca John Arias, su ídolo Fluminense contra Santos. Bueno, todavía falta ese nueve de abril. Ojo con ese partido. Fluminense Santos. Me encanta el partido. Mañana. Mañana hay partido en Brasil de la del Carioca, Martín, creo, mañana. Flaflu. Ah, Martín. Claro, mañana se define. Mañana se define el Carioca, el Paulista, el fin de semana. Sí, dame, danos por favor, la recomendación. No me des todos los partidos, decime cuáles son los partidos claves. A ver. Claro que sí, Hernán, voy a intentar de manera su cinta, este tema. Bueno, en Liverpool, Watford, mañana a las seis y media de la mañana. Sí. Ya te puedo decir que estoy ya listo para el parche. A las nueve de la mañana, Chelsea, Brentford, Borley, Manchester City, a las nueve también. Es que yo siempre me veo el sitio, ¿Vis? Bueno. Celta de Vigo, Real Madrid, podría jugar Jason Murillo a las once y media de la mañana, mañana sábado. Está bien. Manchester United, Leicester City, a las once y media de la mañana. Me encanta. Bueno. ¿No te lo ves? No. Veo el otro. El del Celta. Me parece muy displicente con semejante obra maestra. No, pero el Celta. Íbamos para el domingo. Bueno, a ver. Eh, Barcelona, Sevilla, el domingo a las dos PM. Sí, está bueno. Eh. Está bueno, por Dios santo. Qué displicencia, hombre. ¿No? Qué desprecio, qué desdén. Bueno, eh, a las ocho de la mañana del domingo West Ham Everton. Me vuelvo. Sí. Su partido no me lo puedo perder. A las diez y media de la mañana Tottenham contra el Newcastle. Bueno. Me lo puedo perder. Y ojo que la serie A italiana se viene con todo. Ocho de la mañana Taranta Napoli. Bueno, eso está bien. Y yo en tus inter. Para. Tremendo. Mañana a las dos. Medellín en Vigado. A las cuatro. Pereira Tolima. A las seis Patriotas Nacional en Tunja. Mañana Junior Alianza. Y el domingo me queda Águilas con Jaguares. América Millonarios va a las cinco y media. Santa Fe Unión Magdalena en el Campín a las siete. Y nos quedan para el lunes Cortuló a Pasto. Once Caldas Bucaramanga. Así de sencillo. O sea, que tenemos buen menú para escoger y ver, ¿no? ¿Te parece? Sí, señor. Sí. Martín. Compareseré. Compareseré. Acudiré a las diferentes citas el fin de semana para convalidar, para ratificar y confirmar que estamos ante un evento caleidoscópico de la mayor importancia. Así no haya empezado el mundial, amigos. Bueno, y el lunes contamos, si podemos averiguar, con qué papel viaja uno a Catar. Tiene que llevar visa cuál, papel cuál, qué, cómo llega la gente a Catar, ¿te parece? Papel maché. No, papel maché. Le ponen maché, devuelvas. No, pero ¿verdad? Hernán, ¿vas a ir? A Madrid o a, es que no sé. Ah, Boyacá y te vas, ¿no? Usted vas para Londres en estos días. Depende. Depende. Qué locura. Es que quiero ver un partido de una semifinal de veradí que campeones. Pero como en abril. Pero tienes que saber. En el abril se define. Pero por favor, salís al aire. Pero no vas a, de pronto, no vas a estar en algún día porque eso no me gusta para nada, ¿eh? Pues tiene un mes para entrenar y entonces. No, no. Voy a hablar. Voy a hablar con los, con los edarcas, a ver qué ordenanzas. No, pues si quieren. No, pues si quieren. Sí, lo estamos. Nos vamos ya, señores. Gracias por acompañarnos, si Dios quiere, el lunes. Nos encontramos aquí en la W, que ahora nos invita a permanecer, a continuar, porque llega contra reloj. Caracol Podcast.